Señor Henry Ramos, presidente de la Asamblea Nacional, señoras diputadas, señores diputados, amigas y amigos, quiero agradecer a cada uno de ustedes y a través de ustedes al pueblo de Venezuela por la invitación para hablarles esta mañana. Quien ha escogido la senda de la política aprende muy pronto que su oficio le ofrecerá pocas oportunidades para la posadía y que la práctica cotidiana de la función pública es modesta en sus alcances y también en sus efectos. Y sin embargo, hay ocasiones en que las fuerzas convergen de forma decisiva y una clase política se ve a sí misma sosteniendo el hilo del destino entre los dedos. Hay coyunturas en que no es hipérbole decir que un grupo de representantes tiene, si no la capacidad de operar milagros, si la responsabilidad de evitar catástrofes. Esa es la condición de esta Asamblea Nacional. Ese es el sagrado mandato que ha recibido en las urnas cada uno de ustedes, la labor de evitar un daño mayor al pueblo venezolano. Es cínico pretender ocultar la realidad. Es cínico dar explicaciones implausibles a las madres que apenas tienen alimento para sus hijos, a los hospitales que carecen de medicinas para sus pacientes, a los comercios que operan en los intervalos entre apagones eléctricos y racionamientos de agua. Es cínico hablar de conspiración internacional, de guerra económica, de inflación inducida, de sabotaje del sector privado, a quienes han sido testigos de primera mano de los errores y los abusos cometidos por las propias autoridades y de los excesos en la implementación a ultranza de un modelo que ha fracasado en todas partes. No puede un gobierno decirle a su pueblo, no confíes en lo que ves, sino en lo que te digo, porque nadie tolera que le obliguen a engañarse a sí mismo. Ninguna campaña de opinión pública, por más orwelliana, logrará ganarle la carrera a la evidencia. Partamos entonces de la más elemental honestidad. Venezuela atraviesa actualmente una emergencia humanitaria que es consecuencia directa de políticas públicas equivocadas. de una estructura endógena en donde la riqueza se ha esfumado entre la ocurrencia, la corrupción y la ineficiencia. Concurren en este escenario tres crisis paralelas y mutuamente reforzadas, una crisis económica, una crisis social y una crisis institucional. Empiezo por la crisis económica, que en este momento ejerce mayor presión sobre las condiciones de vida de los venezolanos. Dos cosas resultan evidentes. Primero, que no es posible salir de esta crisis profundizando el modelo económico actual, sino más bien abandonándolo. Y segundo, que ese golpe de timón implicará una difícil transición para todos los venezolanos, en particular para los sectores más débiles de la sociedad. El tiempo apremia. Cada día que pase se hace más oneroso el ajuste y más lenta la recuperación. Es inútil invocar el pasado y preservar el estatus quo. Prolongar la situación actual es, en el mejor de los casos, empujar una utopía fenecida y, en el peor, aferrarse al poder por el poder y proteger canongías a costa del bienestar de millones de ciudadanos de este hermoso país. Venezuela no puede esperar meses para corregir las profundas distorsiones en los precios. Las distintas tasas de cambio que enriquecen a unos pocos y empobrecen a la mayoría. Las subvenciones irracionales y, en particular, las limitaciones al derecho a la propiedad y al ejercicio de la actividad económica. Es urgente devolverle al sector privado la seguridad jurídica y la confianza necesarias para inyectar recursos en el país y comenzar a generar empleos. Venezuela únicamente logrará salir del marasmo mediante la labor conjunta del sector público y el sector privado. Una labor que permita aumentar la inversión, diversificar la economía y abandonar esa condena disfrazada de bendición que es disponer de la mayor reserva de petróleo sobre la tierra. La recuperación requerirá también de la asistencia de los organismos financieros internacionales. El chavismo pudo satanizar el financiamiento externo durante el tiempo en el que la factura petrolera sufragó la cuenta de apasionadas proclamas de soberanía. Esa cuenta está hoy sobregirada. No hay soberanía en las filas de anaqueles vacíos en los supermercados. Gracias. Gracias. No hay soberanía en la zozobra de los diabéticos sin insulina. No hay soberanía en la desesperanza de quienes han visto evaporarse con la inflación diglarante los ahorros de toda una vida. No hay soberanía en el drama de un pueblo cuya verdadera suerte se juega en el mercado negro. Negociar con los organismos internacionales no es, pues, una renuncia al compromiso con la justicia social. Por el contrario, es la única forma de preservar ese compromiso. Lo que queda del sueño chavista, el sueño de una sociedad más solidaria y más equitativa, demanda un baño de realidad, la valentía de admitir errores y la voluntad de negociar un nuevo rumbo para este país. Si la prioridad del programa de ajuste debe ser, en lo económico, generar confianza, en lo social debe enfocarse en proteger a los sectores más débiles de la población. Esto me lleva a la segunda crisis que he mencionado, el severo deterioro social que ha venido experimentando Venezuela en forma de aumento de la pobreza y de la delincuencia. Si en algún momento la revolución bolivariana se justificó por sus intenciones, voy a administrar juzgarla por sus resultados. Una mayoría de este país vive en condiciones que no pueden calificarse como dignas. A la escasez y la necesidad se suma el temor y la desconfianza, fuerzas que carcomen el tejido social. No es posible ufanarse de promover una agenda progresista y hacerse de la vista gorda ante el hecho de que Caracas se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo. ¿O es que eso también se explica por una conspiración internacional? Algunas de estas tendencias tardarán quizás años en revertirse, pero su atención no puede posponerse. Por más difícil que sea, el proceso de ajuste debe al mismo tiempo rescatar la economía y prevenir un descalabro social aún mayor. Mediante redes de asistencia que se encuentran ya instaladas, aunque deben fortalecerse y despolitizarse. Dentro de la crisis social quiero también incluir la dolorosa crisis que exhibe la población venezolana, atizada en muchos casos desde las cúpulas del poder. Un mejor futuro para Venezuela no está en la exterminación política de unos por otros, ni en la supresión de un movimiento o una agrupación, cualquiera que sea. Un mejor futuro para Venezuela está en la reconciliación, la tolerancia y la disposición de trabajar conjuntamente por el progreso de un pueblo que no necesita añadirle a la carestía el conflicto social. El primer signo de esa reconciliación es y debe ser la liberación de todos los presos políticos. ¡Aplausos! 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 La liberación de todos los presos políticos que tramita esta Asamblea Nacional bajo el proyecto de ley de amnistía. Esta es una señal obligatoria de parte de un régimen cuyo récord democrático ha transitado de cuestionable a deshonroso. Cada ley de la oposición que se encuentra en prisión, en arresto domiciliario o en juicio por causas espurias es una prueba indiscutible de autoritarismo y una afrenta que aísla más y más al gobierno de Nicolás Maduro, lo digo sin exagerar, de la libertad de los presos políticos, de la libertad de Leopoldo López depende que Venezuela pueda volver a ser reconocida como una democracia que respeta los derechos humanos. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.